No tengo el berretín de ser un bardo chamullador letrao ni de espamento. Yo escribo humildemente lo que siento y pa' escribir mejor lo hago en un fardo. Yo no le canto al perfumado nardo ni al costelado azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento pa' cantarle a una flor. Le canto al cardo y porque en broco la emoción que emana del suburbio tristón, de la bacana, del tango candomberio y cadencioso, surge a torrentes la mistonga musa. Es que yo tengo un alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Ahora va bien. Música Música En una casa de pensión Se fumaron tus quimeras Fueron bajando los años Y a fuerza de desengayos Quedaste sin corazón Fue tu vida un gran delirio De congoza sin martirio Y un gran dolor te agobió No tenías en el mundo ni un consuelo Y el amor de madre te faltó Fuiste una flor en el fango Y los acordes del fango Te arrastraron a ese fin Los amigos te engrupieron Y ellos mismos te perdieron Noche a noche en el festín Muy bien